93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso recuerda que me ha de aquí mi fan, porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Burger King y mas cosas es una película muy esperada por muchos y aparte vas a sacar juguetes así que puedes sacar Burger King si o si esta promoción